Porque yo pienso Siempre en tus labios Siento tus besos En mi soñar Tu retrato que me diste Me sonríe con ternura Cuántas veces al mirarlo Me recuerda de tu amor Cuánto te quiero Cuánto te adoro Solo en tu risa Me haces feliz Veo tu pelo Jugar al viento Tu sonrisa Una ilusión Tu retrato que me diste Me sonríe con ternura Cuántas veces al mirarlo Me recuerda de tu amor Yeah Me recuerda de tu amor Me recuerda de tu amor Gracias por ver el video 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 Emilia 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!